¡Suscríbete al canal! No te olvides de agradecer en el momento de la campana, por favor, Sardivino, va la energía, va la frecuencia, prepárate, medita, pide a lo que tú quieras, a lo que tú crees, depende de tu creencia, lo importante es la intención del corazón, eso es lo único importante para la energía de la espiritualidad. ¡Ay, me quemé! ¡Va, va campana! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay, aunque no les guste, aquí me da la sensación que vamos a hablar del apego. Mensaje para mi Sardivino, por favor, el apego, el apego al pasado y la culpa. Ustedes vieron que saltó, ¿verdad? Yo no saco las cartas del mazo, las cartas vuelan, tienen ectoplasma y aquí hay una medium con ectoplasma, acá hay entidades trabajando, gracias a Dios. Bueno, no voy a decir más nada porque ya me comuniqué con la espiritualidad mentalmente, ¿sí? Muy bien, es impresionante lo que acaba de pasar. Bien, seguimos. Gracias, 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 gracias por el apoyo. Energía para mi Sardivino, por favor, vamos a hacer la lectura nuevamente, porque la lectura ya la había hecho y salió las mismas cartas y no estaba grabando. Por eso me estoy riendo, Sardivino. Es impresionante cómo es la espiritualidad. Impresionante, gracias, gracias, gracias. Dos energías más, ahora sí me concentro. Dos energías más. No está saltando, Sardivino, no está saltando. Ocho de bastos. Tenemos un 6 de copas, un 8 de espadas, un 5 de copas, un 8 de bastos. Ya les voy a ir mostrando, ¿sí? Pero tenemos mucha melancolía por algo del pasado, mucho apego, mucha culpa. Uy, la luna. Esta no es la luna, en realidad es la estrella, pero para mí es la luna, la luna o la estrella en este caso. Son dos cosas, dos energías diferentes, pero a veces la veo como la luna y a veces la veo como la estrella. Depende cómo viene la cuestión de lo que me están contando. Sí, es la luna. Es la luna porque es todo aquello que está encerrado, oculto y no estás mostrando. Si hay una energía que tú estás sintiendo, una energía de extrañar, una energía de sentirte que hay algo que no logras soltar. Si no logras soltar, te sientes culpable inclusive por eso y para la gente en general no lo estás demostrando. O sea, nadie te da cuenta porque la luna está ocultando. Para otros, si vamos a ver la energía de la estrella, para otros será que no estás ocultando, pero no estás contando, no lo estás explicando, por ejemplo, una necesidad que tú tienes. Vamos a ver, sí, una necesidad de sentirte acompañada, de sentirte que haya algo serio en tu vida. Quizá a muchos de ustedes tienen falta de fuerza y voluntad. Ven que las cosas están sucediendo muy lento, la lentitud los tiene cansados. Allá, más adelante, viene la carta del diablo y la carta del saiz de espada que habla del éxito. O sea, más adelante las cosas van a cambiar, ser divinos, pero en este momento tenemos cartas, tenemos energías de que vamos a tener que trabajarlas. Hay que trabajar responsablemente con lo que nosotros sentimos. Que un consejo que me dio una amiga es que escriba cuando te sientes así, con esos pensamientos que no logras apagarlos. Es como pensamientos pirañas que te carcomen ahí y no te dejan ni dormir ni nada por el estilo. Quiero que veas por qué lo estoy diciendo. Quiero que observes estas tres cartas. Aquí tenemos a una chica que está recordando un amor del pasado. Esta chica está sanando, está de verde, está en un proceso, pero el proceso va lento porque tienes la culpa y el apego al pasado. Quiero decirte, ser divino, que tú no tienes culpa de nada. Sea lo que sea que te haya pasado, la culpa es una energía aprendida. Nosotros como seres divinos no nacemos con culpa. La culpa es algo que nos enseñó la sociedad o nos enseñó la educación. Si no haces tal cosa te vas a sentir mal, entonces te hacen sentir la culpa. Esa culpa simplemente suéltala. Sé que te está costando, lo estoy viendo. Clarifícame la culpa, por favor. Clarifícame la culpa. La carta número 33, que es la llave. ¿Por qué? Acá hay mucha soledad, ¿eh? Mucha soledad que quieres... Es como que estás encerrado o encerrada en algo. Acá esta llave no está abriendo, no está abriendo, está cerrando. ¿Está cerrando qué? ¡Opa! Está cerrando la puerta para alguien, literal, ¿sí? O para un comienzo de algo. ¿Estás cerrando la puerta a alguien del pasado? ¿Estás desapegándote? A ver, a alguien que... Bien. Hay alguien que, digamos, una piedra en el zapato, literal, una persona y una montaña. La montaña sería la piedra en el zapato. Aquí hay alguien que estuvo en tu vida, que tú quieres cerrar. No lo estás logrando en este momento, ¿sí? Esta persona es muy, muy astuta, muy astuta. Aparece la víbora para representarlo. ¡Uf! Madre querida. La víbora, la rata y los mensajes. Si hay dos energías en el lo normal que a mí me hablan mucho, es la rata y la víbora, ¿no? O sea, acá hay una víbora venenosa y una rata que, por donde va, es como que va utilizando todo a su favor o sacando todas las conclusiones siempre a su favor y, digamos, que te hace sentir culpable a ti. Tú estás trabajando interiormente para cerrar ese vínculo. Estás en ese proceso, ¿sí? Voy a pedir información sobre la rata y la víbora, por Dios del cielo. Acá tú, clarifícame, por favor, la rata. Quiero saber quién es esa rata. Quiero saber quién es esa rata. Clarifícame la rata. Va. Se me voló la energía, ¿eh? Les digo que es... La voy a buscar porque es importante. La estrella. Entonces, me están diciendo que esto no es la luna, sino la estrella. Bien. La estrella. Es como que esta persona viene a enseñarte algo para que tú puedas sacar tu poder, ¿sí? Es como que esta persona no es tan así una rata malvada. Hay algo que se está desgastando, se desgastó, o ya no funcionó, o ya no abrió o cerró la puerta, ¿sí? Es como que esa llave no funcionó. Y es algo que se fue alguien que tenía un compromiso contigo, ¿sí? Tenía un compromiso contigo. Alianzas. Esta persona se va a comunicar, ya me salen dos cartas de comunicación, ¿sí? Es una persona que se cree fiel, pero digamos que tiene una lengua muy afilada, para decirlo de una manera elegante, ¿sí? Sin embargo, esta persona, esta rata, no es mala gente. No es mala persona. Voy a dar un mensaje después, pero es más adelante. El mensaje me están diciendo. Tengo la carta del emperador, cuatro. Déjame sacar a ver qué es lo que me están queriendo decir. ¿Me están hablando de la persona? Clarifícame. Ay, rey de copas, ser divino. Tenemos el emperador, rey de copas. Como te decía, esta persona tiene un sentimiento contigo impresionante. Es una persona que te ama mucho, pero no expresa, no cuenta, no habla. No pelea por ese amor o sencillamente está en silencio absoluto, ¿sí? Clarifícame ese amor, por favor, que está pasando con la persona de interés. Clarifícame ese rey de copas. Ay, señor Jesucristo, está viviendo una torre, está destruyendo algo para volver a construir, ¿sí? Con razón está en silencio, con razón esto viene duro. Esta persona está pasando por un momento caótico en su vida, está aprendiendo a organizar su vida, está como aprendiendo de cero a aprender sus lesiones de vida. Claro, lo que pasa es que eso te viene a la rueda de la fortuna, viene un giro de destino para esta persona, ¿sí? Que es muy bueno y va a repercutir en lo que tú estás pasando. Si es esto lo que está, el tarot te está chismoseando, si te está chismoseando, que esta persona está, esta persona está en búsqueda de sus sueños, ¿sí? De alguna manera, no veo cartas negativas, repito, esta rata, esta salió como rata porque a veces parece una rata, ¿sí? Porque se aprovecha de la situación, ¿sí? Pero, en definitiva, sus sentimientos son puros y su realidad está pasando por una realidad de complicada, ¿sí? Una realidad de complicada, de dudas, de no saber dónde está parado, parada, ¿sí? Está ahí, ahí, en el desequilibrio total, el ermitaño está metido para adentro, está metido para adentro, para adentro, pero más adelante viene el giro de destino y esto se da un vuelco. Quiero saber qué sientes tú con respeto a esta persona. Yo, curiosa, hoy estoy muy curiosa, voy a preguntar qué siente mi ser divino o qué es lo que vas a hacer con respeto a esta persona. Que si no es un romance del pasado y me dice, no, Maca, no quiero saber de mi ex o de alguien del pasado. Bueno, hay algo del pasado que de mucho tiempo atrás para algunos, ¿sí? Porque me aparece la imagen de un paje y ahora me aparece el emperador. O sea, es como que el tiempo pasó. Clarifícame lo que siente mi ser divino. No me está queriendo contar el tarot que siente ser divino, ¿eh? ¿Qué vas a hacer o qué...? Clarifícame qué va a ser mi ser divina con respecto a esta persona. Me dicen que es el desapego. Por el momento estás pensando en empoderarte tú, ¿sí? Vamos a ver si... Sí, cuatro de bastos y la carta del colgado. O si literalmente tú vas a estar en una pausa quieta y tranquilo, tranquila. Porque como que en este momento tú estás pensando en que el sacrificio va a ser hecho solamente para ti. O si estás pensando más en ti que en lo que está pasando. Lo que pasa es que eso te está repercutiendo mucho en el día de hoy, ¿sí? El mensaje que está acá, claro, es que te dicen que no te apegues a una persona, ni a cosas, ni a situaciones que te tocan vivir. No te apegues, ¿sí? Y tampoco te apegues al pasado ni a un posible resultado del futuro, que sería la ansiedad. ¿Por qué? Porque el apego crea dependencia. Si nosotros no queremos depender que nuestra felicidad dependa de otro, de la alianza de otro, del compromiso de otro, de la promesa que hizo el otro. No. Tampoco te aferres a promesas que hiciste tú, ser divino. Porque acá hay un matrimonio paralizado. O sea, hay un compromiso que está estancado. Tampoco te sientas culpable si la otra persona falló en su promesa, en sus pactos de amor. Tú no tienes por qué sentirte apegada a ese pacto. Así que suelta esa cárcel. ¿Se acuerda que les dije que esta llave en este contexto no venía a abrir puertas, sino a cerrar? Esta llave viene a cerrar por el momento esa sensación de culpa. Esa sensación de podía haber hecho algo diferente, podía haber dicho otra cosa. Fue mi culpa que reaccionara de esta manera. Puede ser familia. Me están hablando de amigas o familia. Tres de copas. Puede ser que haya habido un triángulo amoroso para algunos. Sí, señores. Este tres de copas. Y las heridas. Hay muchas heridas acá. Muchas heridas. Hay alguien que está muy roto y muy rota. Y desde ese, uf, tres de espadas. Sí, señores. Acá tenemos heridas. Y tenemos una tercera persona. Si es alguien de la familia. Bien. Me están diciendo que el mensaje viene de una persona trascendida. Una persona que ya está en el más allá, en el mundo espiritual, en el plano espiritual. Una persona que tuvo un compromiso contigo. Puede ser alguien que tú en este momento recuerdes y tienes mucha nostalgia. Sí, esta persona te está enviando el mensaje y te está diciendo literal algo así. Por favor, ser divino, trabaja en el desapego. Necesito que me sueltes y me dejes fluir porque la vida es maravillosa y yo estoy feliz. Verás que el universo es mucho más benevolente y más abundante de lo que estás creyendo o estás pensando. Por favor, acepta lo que un universo hoy te otorga porque eso es lo que necesitas para evolucionar en tu espíritu. Yo no te fallé porque quise fallarte. Era hora de partir y era hora de regresar. Quiero decirte que estoy muy bien. Quiero decirte que te estoy observando. Quiero decirte que te estoy cuidando. Y ahí se cortó el mensaje. Voy a buscar un mensaje de Los Ángeles porque está muy fuerte y muy bonito al mismo tiempo. El número cero. Número divino de Dios, el universo. El universo literal te está hablando, ser divino. No, creo que esta carta no salió nunca. Nunca. El número cero es todo pero nada al mismo tiempo. Y sí, acá es todo porque el mundo espiritual es todo y al mismo tiempo es nada. Porque es la esencia. O sea, nosotros somos seres espirituales, no materiales y no vivimos en materia, somos energía. El número cero es todo pero nada al mismo tiempo, principio y fin, la energía del infinito, exactamente como Dios. Dios es el principio creador de absolutamente todo lo que es. La aparición del cero es un llamado a la conexión espiritual, a la reconexión con tu alma. Debes tener fe y elevar la mirada al cielo para expandir tu esencia y poder comprender tu existencia desde un punto de vista mucho más elevado. El cero también puede estar confirmándote que tus rezos y plegarias, que tus oraciones y meditaciones están elevando tu conciencia. Y por eso la aparición de semejante mensaje que estás leyendo o escuchando. Recuerda que la divinidad no está fuera de ti, sino que tú eres esa chispa de Dios también. Y puedes co-crear con el universo absolutamente todo aquello que desees. Mensaje del universo, mensaje de tu ser especial, mensaje de esa persona que ya trascendió. Ese es el mensaje que te está dejando y a mí me parece impresionante porque no recuerdo si antes hubo este tipo de mensajes en el canal. La verdad que no recuerdo. Muy bien, Sardivino. Vamos a solamente pedir dos energías de este oráculo y cerramos la lectura porque creo que aquí hay mucha información. Debería volver a escuchar porque yo lo voy a hacer. Sí, yo lo voy a hacer porque también tengo, necesito mensajes del más allá. Quizá el mensaje también es para mí. Así que dos energías, por favor, para terminar la lectura. Y gracias, gracias, gracias. Que no te preocupes. Es una persona que se siente oscuro, se siente sola, abandonada, pero allá en el fondo hay una luz, como una luz al final del túnel. O te está diciendo que hay mucha luz después del túnel porque es la imagen o te está diciendo literal que no te preocupes, que está bien. Oportunidad. Quiero que observes la alegría que tiene esta carta. Los brazos levantados, la energía, la frecuencia, la oportunidad. A cada uno nos va a resonar de diferente manera. El mensaje está dado. Te está diciendo que eres fuente de fe y sabiduría, que te animes a expresar, que te animes a expresar tu lado más elevado, tu conciencia. Que es momento también de compartir tu verdad y comunicar tus ideales. Necesito, dice, que te expandas en tus creencias, que estudies, que te expandas en tus creencias, que busques un maestro, un guía y confía más que nada en ti mismo. Y confía que lo que está pasando en la vida es para tu mejor bien. Namaste, ser divino.